El próximo fin de semana, del 15 y 16 de abril, arranca de nuevo el espectáculo en la Liga Galega da Moto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas Osroaz Amateur y Pro tenéis una cita en Aperosha, en donde se celebrará el cuarto asalto al Campeonato de España de Jarenduro. Después de pasar por Yei de Almería y Oviedo, llega Aperosha el enduro más extremo del país, en una carrera organizada por el motoclub Aperosha. La prueba orenzana será la encargada de cerrar el periplo del enduro más extremo antes del parón estival. Después de este parón veraniego, será la localidad de Almería, en Ciudad Real, en octubre, la que cierre el Campeonato de España. El viernes 14 se inicia esta prueba con la apertura del Pado que en el recinto de la Feria de Aperosha. Pero ya será el sábado por la mañana, cuando arranquen las verificaciones técnicas y administrativas a las 8.45 en la Plaza del Concello, para dar paso después al habitual briefing. Será entonces cuando empiecen los entrenamientos libres en el lugar de Casundilla, para después ya por la tarde disputar las carreras en paralelo en el área single track. En la jornada del domingo, la salida de la carrera de la Copa de España será a las 11 de la mañana y la del Campeonato de España a las 3 de la tarde. Dos días del mejor espectáculo Roaz por Tierras Gallegas, que sin duda pone de manifiesto que cada vez más se sigue andando en moto de campo en Galicia. Prueba de ello será la abultada participación en esta prueba.